Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Mario y Luigi Superstar Saga Vamos a darle cañita en este emulador, en Retroarch Sí, me gusta Retroarch porque tienes un montón de cosas interesantes como son Yo, porque cuando aprieto estos botones a la vuelta me ha aprieto cosas Bueno, no sé, parece algo raro Si aprieto este, hace algo, no, vale Vale, es con la B, claro Me gusta Retroarch porque puedo ponerle una plataforma que es Retroachievement Con lo cual, si vamos aquí a... A eso donde se hacía, es que claro No, es que creo que no es el mismo menú Tengo que sacar otro menú A ver No, porque esto es mi configuración de los loros, esto no se tiene que ver ¿Dónde se veía eso? O sea, yo sé que luego en el menú, yo podía hacer así Y se acaba información A lo mejor este no, pero vaya que Al momento que tú abrías el juego O estando dentro del juego, podías Como entrar a información del juego y ver los logros A ver, no pasa nada porque los podemos ver igualmente En el historial de logros En la página propia de Retroachievement Y en cualquier plataforma de Exofaxe, por ejemplo Me gusta mucho porque tienes información de todos los logros Vamos a darle cañita a sí Salud a pantallas directo Vale La vibración no me deja activarla Y auto-salud a pantallas Sí, no Vamos a ponerle que no Vamos a jugar a Mario y Luigi Este juego está muy guay Yo en sus tiempos lo jugué bastante No llegué a completar, pero está muy interesante Muy, muy, muy interesante A veréis Está muy interesante yo jugar Qué puto, ¿eh? Pero no nos ha cambiado la categoría A ver, lo cambiaremos un segundo Seguye saliendo Rock and Lee Pero eso... La solución es pasar a... Vale, un segundo Te voy un segundo a la nada Y vuelvo a la overlay Y debería estar ya actualizado Vale, yo he superestarsado Vale, ahí lo llevo Vale ¿Eh? ¿Ha ocurrido algo terrible? Mario ¿Pan, pan, pan? ¿Panejo yo a todo así? ¿No? 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 Ah Vale, este es el combate de prueba y este juego funciona tal que así, tenemos el botón A y el botón B, me tengo que acostumbrar que el botón B es al revés, el A es este, A B, si, estoy así, A B X Y, aquí hay un momento en el que si cuando, esta vez, va a decir que te esquive, va a decir que si para que me lo enseñe porque no me acuerdo de todo, así que cuando atacabas, había un momento en el que, si, cuando estabas a punto de darle, si lo volvías a dar, te haces más daño, por hecho creo que lo he hecho antes bien, igual que lo de esquivar, hay mierda, he saltado más de pronto, me van a decir lo de esquivar, no, no hace falta, porque ya me lo sé, esto me acuerdo, me he precipollado otra vez, otra vez tío, que tonto soy eh, mira que fácil eh, pues me estoy precipollando Bueno, básicamente el juego es un RPG, bastante raro, porque, pero está muy guay, porque tienes un montón de mecánicas para avanzar por el mundo por fuera y luego mecánicas para los combates, o sea, está interesante, las cosas que se pueden hacer con los, con los, ¿cómo era? ¿tótem? Creo que sí, que eso me hagan tótem, es decir, antes que uno encima del otro, hacen combinaciones raras ¡Pero deja la larita! Llegaremos enseguida, vámonos Hostia, que nos revientas todo eh Vale, eh, monstruos, con set y estado, no hacemos nada Claro, le vamos a quedar un menú, ¿no? Como veis aquí hay cosas que podemos hacer No recuerdo lo que pierde ni por qué Se controla bastante mal, porque es con el, con el, con el pad este y no es muy... Ahí no llego ni de puta coña Ni de puta coña, ahí no llego, de momento no llego Vale, sí, luego se podían cambiar, se podían poner por el L1, cosas así No gracias En teoría este tío ha perdido algo, pero hay que buscarlo ¿Será esta? Le damos un champi y nos da un super champi Vamos aquí un champiñón Y lo que ha perdido aquel, pues no lo sé ¿Dónde fue? ¿De arriba? ¿De abajo? Seguramente esto lo vaya haciendo mal No, yo sí que he ido para allá Aquí no llego hasta que no tengamos el tótem Esto dice que por ahí he perdido algo, pero no cambia el cursor, así que... Digo que simplemente será la cajita hecha En ningún momento cambia el cursor, así que... Vale, esto es el guardado point Que también podemos guardar así, creo Es que creo que me falta alguna configuración para sacar el menú del juego O sea, el menú en cuanto... Perdón, aquí son otros botones Aquí creo que me falta Controles del menú Menú, cambiar botones para confirmar... Vale, sí, no sé nada Utiliza los mismos controles para el menú y el juego Esta ajusta también, se aplica al teclado Es que este creo que no, esto creo que no es No hay información disponible, pero... ¿Me han cargado los logros? Es que tengo la duda No sé si es un controles de los activos Incluso los que ya habías desbloqueado ¿Cómo? No sé si es un controles de los activos Vale Con este pierdes la función de guardado rápido Truco, rebobinado, pausa... Ay, mierda, ¿qué he hecho? Ah, porque lo he reiniciado Vale, que liada No, 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 quítamelo Vale Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a... Madre mía, no sé lo que estoy haciendo Ah, lo he reiniciado Bueno, vale, tenemos la partida guardada Yo creo que no pasa nada Me la borra Me cago en la puta Se pueden saltar estas mierdas Me cago en la puta, tío Ay, qué liada Ay, qué liada A volver a empezar Es que es porque he puesto el modo hardcore A ver Vamos a reiniciarlo Ya que estamos, por si acaso, ¿sabes? Cargo el juego Y nos Cercionamos de que está cargando También los Los logros y todo eso Sí, ahí está 0,70 conseguidos Vale Ah, no tengo que volver a comer Sí, filipo, ya lo siento De hecho, creo que había alguna forma de poner Voy a mirarlo Y aquí estamos A ver si podía poner un Un modo velociraptor De hecho, ahora el menú rápido Ahora el menú rápido Sí que está saliendo lo que tiene que salir Ahora sí que está saliendo Bah, vale, esa sí Esa es de aquí Vale, vale, vale Aquí sí que salen los logros Vale, coño Vale, 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 vale Todo lo vamos a hacer guardado rápido Esto mola Vale, vale, pues vamos a hacer una captura Pues me da igual realmente Voy a sacar más calidad Que la que yo hago aquí No, pero bueno Y ahora si voy a ajustes ¿Qué es lo que quería hacer? Lo del botón rápido Eso creo que es Estoy cambiando cosas sin querer Me cago en todo Esto creo que era así Entrada Teclas rápidas Creo que se puede poner una De avance rápido Alternar Ah, vale, lo tengo puesto Con la tecla espacio Vale Guay Pues ya está Vamos al lío Ahora no, nada Esto básicamente Como ya lo hemos visto Pues nada Es que soy tonto Básicamente Vamos rápido al sitio Esto lo tengo que hacer bien Así que Le diremos que no A todo el tutorial Ya sabemos Salta muy pronto Pero hasta ahí pienso aquí Madre mía Vamos a poner la velocidad Es que tengo que tirar sin querer El modo hardcore Y ya me la haré Iniciar la partida Vale Simplemente vamos a coger Aquí no podemos coger nada Pero aquí sí Esto le decimos que para arriba Tocí, tocí, tocí Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale La verdad es que no se puede jugar Con el joystick Pero es que sí tengo La configuración hecha para todo Para todos los juegos Igual que la pantalla Podría haber Apañado mejor la pantalla Para que Ocupara el hueco Pero es que Realmente si os fijáis El menú de RetroArts Es pantalla completa Y es esto Es todo Entonces si ahora pusiera Un juego de Play 1 Que también tengo intención De jugar algunos Ocupara otro tamaño Entonces que ahora Lo mejor es ponerlo así Y aunque se coma un poco De pantalla No pasa nada Porque si no Lo que hago es forzar Una perspectiva Que no es buena Es decir A costa de hacerlo Estirado O de un lado O sea De alto O de ancho Y quedaría muy grave Igualmente Así que Prefiero tenerlo Al tamaño máximo Que es este Y aunque Si habrán un juguetitos negros De los lados Este juego Porque tiene juguetitos negros Otros tienen Como embellecedores Del propio juego Para que llegue A ocupar toda la pantalla Olé Una maleta Por eso no podíamos No Bye 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 Pues yo le doy al botón Bueno También es verdad Que me han dicho Que ya lo miraré En el turbo Koopa este Bye bye Estaba aquí Ya al primero Tengo que hacer nada Yo que puta Tengo que irse en casa Tocándose los huevos Tengo que hacer nada Tengo que irse Tengo que hacer nada Tengo que hacer nada Me Cleveland Hay algo Pará Tengo que hacer Tengo que hacer nada Tengo que hacer nada Tengo que hacer nada sí que se han metido a Luía y si que lo hablo ninguneando una forma borramos y guardamos entonces ya tengo puesto para que se guarde solo cada X tiempo pero no nos fiemos mucho así que podemos sacar esto con el pasaporte con todos los retos se me olvidaba que estos son botones inversos esto cura 25 y este cura 50 también teníamos debería tener muchos problemas con el puto botones como veis ahora tengo dos botones uno para que salte de delante otro para que salte de atrás esto es muy importante porque luego explorando hay funciones que tiene a veces si hay un bloque de pegar a los dos luego con los dos tíos hay que darle así por ejemplo salte nada a la vez X cosa o que salte uno y luego el otro en fin hay bastantes acciones en equipo esto nos explicarán ahora un poquito okie toki okie toki let's go no muy difícil vale 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 tenemos que hacer la foto vamos a 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 hacer la foto que es misión de guerra y van con pasaporte oh no oh no ¡Gracias! Es que he molado un montón hacer estas mierdas para que luego salga toda la partida y sale con las fotos que tú le hagas. Ahí la llevamos, muy bonitos los dos. Preciosos, vaya. Dame un segundo. Vamos para allá. Con el botón A y B voy a tener problemitas un buen tiempo, eh. Os lo digo ya. Champiñón para nosotros. Ahí se puede subir, pero vamos a... Es el que trajimos aquí, ¿no? Vale. ¿Qué nos ha dado? Champi mejora, que no se lo crees. Más mitad de la vida. Vale. Me bugué, sí. Toki, 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 Toki. Let's go, let's go. Toki, Toki. Te voy. Vale. No, hay algo así. Pseguirle a los cimientos. No hay algo así. No hay algo así. Sí. Sí. No hay algo así. No hay algo así. ¡Suscríbete! 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 Yokey. Yokey bogey. Pobre vivo todo, eh. Vamos a hacer un guardado. Toque, mete el sello. Vale. Vale. Tranquilos. Es que pobre hombre, macho. Es que pobre hombre. No. Lo peh y si. Lo peh y. Buquiquiquiquiqui Estoy lebruchiquiqui No, chicos, vamos pa allá Estavisa con el color del que va a atacar, así que... Uy, ya está muy pronto. Ahí no he avisado de puto, eh. No son muy difíciles los combates, al menos de momento. Hay mierda, me he pulgado el botón. Consigo decir eso y hacer la mierda. Luego hay mecánicas, ataques especiales. Los modos tándem. Cruising fuera Cruising. Me lo grito, gente. Ole, ole. Bueno, basta de charlas. Puedo perder mi precioso tiempo con vosotros. No. Hay muchos de la Game Boy Advance que me gustaría jugar. Y algunos de la Game Boy Color. Para todos que no sepa qué coño jugar, está extraño. No. 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 No, 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 no. La frontera. La frontera son los hermanos más viejos. Creo que básicamente era saltar a la comba cuando acordas de los putos controles. Uno es el verde y otro es el rojo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Me deja un pase. Esta es gilipollece en la frontera, sí. Pocky, Pocky, Tiki. Pocky, 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 Pocky. Tenemos un tubo y tenemos por aquí. Vamos a caer el tubo. ¿Lo puedo meter o no? Sí. Ah, vale. Era lo de para cambiar de zonas. Vale, vale. Poquito aquí, poquito aquí, poquito aquí. Saltar los pinches antientrusos. Te da prohibido pulsar A al correr y luego pulsar B. Champiñón con a mí. Este juego tenía bastante exploración. ¿Pocky? El problema es que estaba... A veces estaba como limitada. Pulse, para mí me ha tardado un montón. Uf. A tanto que... Me lo he comido por puto. Ah, sí. No hay ningún de la casquilla por ahí, ¿no? No, no. Oquito. Oquito, oquito. ¿Vale? ¿Vale? Mete bastante Luigi, ¿eh? ¿Tiene daño mejorado? Vale, no podemos subir por ahí. Nada, tenemos que dar la vuelta. Eso es para después. Vamos a pegar otro guardado. Si pegamos un punto de guardado, lo vamos a guardar. Se queda más rápido hacer un guardado... En lo que es el emulador, pero esto es un guardado puro. O sea, prefiero jugar pureza, vaya. O sea, si en el este no se podía guardar... Eso es lo que no tajo. Si ahí no se podía guardar, yo no puedo guardar. Así nada. No, no, no. Luego coges un montón de monedas judías, porque al cambio es mucho menos que al volver aquí somos millonarios. Básicamente es un tutorial esta zona, digamos, porque te recorres esta zona y te recorres las zonas, preparas todo, coges moneditas y ya cuando eso pasas a la siguiente forma. A la siguiente forma. Al menos. Vale, ya hemos cogido unas cuantas. Aquí nos podemos atajar, esto es para después, podremos llegar por algún otro lado. Así que, por aquí. No se me olvida que si el otro no avanza este tampoco. Es que me pille el bicho. Se refiere a iniciar el combate yo, para ver si no se ve. Vamos. Uy, ahora tienen cañones. Yo realmente no usaría para nada, pero bueno. Quiero decir, no le vamos a tener daño al disparo de cañón. OLE, Nivel 3 para Mario. OLE, OLE. Subimos. La defensa quizás. La vida. Vamos, que hay daños normales. Vale, 3 puntitos. Bueno, ya lo metímos a unos hostias. A quien no puedo ir. Hostia, me ha pegado Luigi Va a estar estuneado el primer turno Oh no Hostia En el crítico le he metido Si encima le vienen a pegarle a este Pues como si no En el crítico le he metido Qué hostilón le he dado Yo voy a subir un poco más el daño al principio Luego ya cuando vayamos un poco cojo Ya me subiré vida o otras cosas Aunque luego Si que es verdad que si subes demasiado No te puede salir un por O sea, un 3 Aquí por aquí, ¿verdad? Sí Hola Jarabe Jarabe, ¿para qué es? No me digáis que para datos 20 puntos de tándem Anda que las fotos que les he hecho Tienen tela Área 51 en el reino astral Vale, esto creo que era un boss Sí, estos son los que les enseñan los astandems Sí, estos son los que les enseñan los astandems Los astuficaciones Los astuficános Los ostos Los alabar Los ostos Los Wiretram Los ágiles Los loi Entribuyen San Ese es lo que tenemos que aprender, el torbellino ese. Si, vamos a entrenar porque no me lo sepo. Vale, está el salto alto y luego el torbellino ese. No, gracias. Salto giro. No, gracias. Salto. Salto. Gracias. . . . . . ? . ¿Puedo dejar de hablar? No hay miedo. No hay miedo. María el Luigi es flying in circuito. No hay miedo. ¿Vale? ¿El hombre? ¿Que no hay miedo? ¿Que? Me he calado. Se ha quedado Mario un poco flotando Pero no pasa nada Vale Ya tenemos las acciones básicas De vuelo Vale Entonces ahora podemos acceder A lugares que antes no poníamos Pero desde aquí no, desde luego Uy Como volvemos entonces Como volvemos Para coñas Ah, pero oye Hay camino por aquí Tonto Eso es bastante tonto Ah, vamos Tocí pocí Oya Ah, vamos a atacar con Con En Pan Lamys Pero no me стоит No falta Tocotoooo Bueno, voy a seguir Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Me lo llegaba! ¡Olé! ¡Qué hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nece! ¡Suscríbete al canal! normal. Vale. Sentamos al otro lado y ya estamos ahí. Angelamente Mario Luigi He hecho lo mismo, ¿no? Los del astro ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole! en un momento te lo sabes vale ¿Hay que ir por aquí? ¿No? No sé si hubiera que hacer un torbellino desde allí. ¿Nivel? Sí, que va el 4. ¿Nivel? Sí, que va el 4. ¿Nivel? Sí, que va el 4. Ahora no me han subido nada, me han subido bastante ataque y vida solo un punto. Así que igual es un buen momento para subirle un punto de vida. Pues mira, lo he hecho bien un punto. Qué desgraciado, madre mía. ¿A Pocky? Vamos a ir. ¡Hola! Bien. Buena. Me llevo el torbellino. Me la juego. No, ya no vale la pena subirle más ataque. Pero no me va a proporcionar nada. ¡Lip, chico! ¡Vaya, hostia! ¡Vaya, hostia! ¡Ole, ole! ¡Buena! ¡Los mato de una, tú! ¡Sinto brutísimo! ¡Lip, chico! ¡Lip, chico! ¡Lip, chico! ¡Lip, chico! Realmente me da pena ir primero por los cañones. Porque los otros cuando te atacan ya salpitas vida. Bueno, realmente gastamos los mismos turnos. No, gastamos más. ¡Ay, mierda! Si gastamos más porque he hecho mal ese salto. No le he dado al botón al caer. Entonces si gastamos más. Esto me ha sido bien de milagro porque tenía que haber puesto el modo mal. Bueno, creo que algo que he hecho con una meta. ¡Muy bienes, Charly, lo ponlo! Vale, pero vamos a tener que hacer un poco de tuvea que pueda pasar la meta. No, no, me ha gustado mucho. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hay que subir por aquí, esto era para coger las moneditas esas de ahí y ya está. El bot más pesado, el único que habla es el bot. Tenemos ya las moneditas, ah no, pero podemos coger cosas de aquí atrás, si no recuerdo mal. De hecho, toda esta zona... ¿Dónde está el bouse? Si. No sé si por un lado o por otro, pero vamos a subir aquí arriba. Todo esto está por hacer. ¡Vamos a acabar! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ya está quedado, ¿no? Imagino que sí. Vamos a guardar y seguir, hacemos el boss, si es que había boss. Vamos a suscitarle al tío, esto se va a suscitarlo, sacarlo de ahí y ya está. ¡Vamos! Let's go Vale Me lo quitaré un poco mucho Ups No es que tampoco La diferencia de daño Sí, ese sí que se ve Ah, mierda, y le he quedado así Quiero Mierda, metuco Tío, me salto es de vida, ¿eh? Vamos a unir en moral Como un chopeñoncillo ¡Mierda, que rico! Vale, con que rico No, me queda tanto Tenemos que hacer los deluyes El problema es que no lo he usado nunca Vale Salto a rebote Espero funcionara igual Que de enojino no quita Mucho más Joder, me comieron los dos Un campeón ¿Me equivocó el botón? ¿Qué me pasa? ¿Dónde soy, macho? El verde es este botón El rojo es el otro Ya está Vale Bien Nivelito para la Mario Ole, ole Subo punto estándar Bigote o sé que era El especial o Suerte Un poquito solo, macho Es que ahora ha sido muy inopía Bimba Tosta record Vale Habiendo habilitado ya el camino Vamos a guardar Y lo vamos a dejar ya por ahí No quiero hacer estos capítulos muy largos Porque es que si no Va a ser muy pesado Una hora y cinco minutos Yo creo que ya va bien Así que es verdad que He perdido un montón de tiempo Al principio Configurando las cositas estas Y viendo cómo funcionaban Pero bueno Ya lo tenemos claro Así que ya hemos guardado Por si acaso voy a hacer un guardado también En la plataforma Vamos a Guardado rápido Y apañado Vale Y nada gente Nos vemos en el siguiente Direstillo Un saludo Y adiós ¡Ahora! ¡Me cago en mí! ¡Qué puntería tienes! Está a mí Que no Que no